En México, son contadas las personas que no han recibido un intento de extorsión a través de mensajes de texto o en redes sociales. De acuerdo con las estadísticas más recientes, solo en 2021 se denunciaron 4.9 millones de estos delitos en el país, y el 9% de las víctimas pagaron todo lo que el extorsionador les pidió. El problema es grave. La cifra negra o la de personas que no se atreven a denunciar es mayor a 97%. Eso significa que hay más de 188 millones de personas que no se encuentran en los registros oficiales. Es muy probable que tú o alguien muy cercano a ti hayas sido víctimas del hijo secuestrado, de los grupos delictivos que supuestamente tienen vigilada tu casa, o de alguien que detectó que desde tu teléfono se hizo una denuncia y ahora quieren dinero para no entrar a tu hogar y atacar a quienes se encuentren en su interior. Incluso que algún oficial de tránsito, de policía o de inspección hayan tratado de pedirte dinero para evitar una multa, que se te retire tu auto o bien que se clausure tu establecimiento. Pues bien, a propósito de este delito al alza y que genera una gran cantidad de ingresos a quienes lo cometen, la organización Impunidad Cero redactó una guía para denunciar el delito de extorsión, en la cual se detalla que estos crímenes se encuentran contemplados en los 32 códigos penales estatales y en el federal. Entonces, ¿qué hacemos para evitar entrar a la lista de víctimas de extorsión? El primer y mejor consejo que se ofrece es que de no conocer el número del cual te llaman, lo mejor es ignorarlo sin importar cuántas veces suena el teléfono. Evita proporcionar datos personales. A partir de ahí, los extorsionadores se nutren de información para perfeccionar sus métodos de violencia psicológica. Si contestaste y la persona que está al otro lado se identifica como Comandante X o Ingeniero Y, cuelga de inmediato, es un extorsionador. Quienes se dedican a este delito tienen mucho tiempo perfeccionándolo. Por eso es que saben cómo vulnerar a sus potenciales víctimas. Por eso es que al escuchar que una persona pide ayuda y te llama mamá o papá, inmediatamente crees que es un miembro de tu familia. Y para sumar a la indefensión, los extorsionadores comienzan a insultar, amenazar y a gritar para impedir que cortes la llamada. La clave está en que al principio solicitan una gran cantidad de dinero y al final se conforman con los recursos que tengas a la mano. Entonces, si estás ante un llamado de extorsión, Impunidad Cero tiene un consejo elemental. Guarda la calma y graba la conversación. Después, si te decides a denunciar, es importante tener una red de apoyo y acompañamiento. También sugiere que ante la petición del delincuente, le digas que necesitas buscar alternativas para conseguir el dinero solicitado. Incluso, que pidas un plazo para dar respuesta. Eso te permitirá analizar el escenario y solicitar apoyo. Ojo, no encarece al extorsionador. No lo insultes ni lo alteres. Anota el número del que te llama y tras colgar, bloquealo. Sin importar el lugar del país en el que te encuentres, marca el 089 y denuncia. Esto permitirá a las autoridades conocer sus nuevas formas de operación y emprender campañas de comunicación para darlas a conocer. La guía de Impunidad Cero también incluye consejos respecto a las amenazas que recibas de alguien que amaga con publicar contenido íntimo. Si ya lo hicieron, lo primero es hablar a la plataforma y hacer un respaldo de los mensajes que recibiste. Luego, puedes compartir esa información a los correos cnac.gob.mx y guardia.nacional.gob.mx. Aunque también puedes denunciar de forma física en la Fiscalía y o Procuraduría del lugar donde ocurrieron los hechos. Ahí narrarás lo sucedido y no olvides solicitar tu número de carpeta de investigación para darle seguimiento a tu denuncia. Lo mejor de todo es que como denunciante tienes derechos y entre estos se encuentra recibir un trato digno y sin discriminación, recibir orientación, acompañamiento y en caso de necesitarlo, un intérprete. La información sobre tu carpeta de investigación siempre estará a tu disposición. Tendrás derecho a la verdad, a la justicia y reparación integral del daño por la violencia de la que fuiste víctima. Y podrás acceder a mecanismos de protección para garantizar tu seguridad que implican prohibirle al extorsionador acercarse a ti en cualquier sitio en donde te encuentres, así como vigilancia del domicilio y en caso de que la situación empeore, el traslado inmediato a un sitio seguro. No te preocupes. También existen plataformas con una navegación simple como denuncia.org que pueden hacerte la vida más simple a la hora de presentar una denuncia. Ahora sabes que como denunciante tienes derechos y puedes exigir que se hagan valer en cualquier momento. También sabes cómo identificar los tipos de extorsionador y cómo evadirlos para evitar sumarte a una lista que día con día suma víctimas y enriquece a personas que dedican día y noche a idear nuevas estrategias para rellenarse los bolsillos a costa tuya y de tu estabilidad emocional. UDG TV Canal 44, Denis Godínez e Isaac Delosa